Dígame, hablando de arte, belleza, ¿qué es el arte para Aurelio Macchi? ¿Cómo definiría el arte? ¿Para qué sirve? No sé, es una necesidad. Yo creo que si no tuviera escultura yo me muero. Yo necesito hacer escultura, yo necesito dibujar. Y necesito, y a mí me entusiasma dibujar los árboles. ¿Y qué es la belleza para Macchi? ¿Cómo? Belleza, ¿cómo define la belleza? En arte, ¿no? Sí, yo no podría decir que la belleza es solamente los griegos. También es bello, qué sé yo, Rembrandt, la Bielo Inmer de Rodin es bello. Yo veo la belleza de otra manera. Indudablemente lo que hacen los griegos son los sublimes, extraordinarios, pero también hay otra belleza. Tiene una metopa ahí arriba del Partenón. Sí, sí. Tengo una metopa. Nosotros estuvimos en Francia, ahora último, con Elsa a ver nuestra hija y compré una escultura africana que se atribuye auténtica, pero auténtica no es nada por lo que costaba, ¿no? No puede ser. Y qué linda que es. Gracias. Gracias.